La verdad muy contento, más allá de que toda esta fecha nos concentramos en preparar muy bien el carro. Nunca lo habíamos dejado tanto tiempo, detallamos muy bien cada centímetro de carro básicamente y bueno, lo pudimos demostrar en Q2. En Q2 hicimos el tiempo más rápido, llegamos a Q3 como más rápido, pero bueno, en Q3 es complicado, verdad, porque es una sola vuelta. Hice un error en la primera curva, entonces sí me pasó la factura bastante grande, al salirme de la curva uno completamente el carro, pero bueno, igual concretamos un tercer lugar que es bastante bueno, es segunda fila al lado de adentro en la salida, así que contento, motivado, sabemos que tenemos un carro muy rápido, muy constante y con un buen ritmo de carrera, así que estoy emocionado por mañana. Bueno, sin duda mañana es de una guerra, hay cuatro hits, muchos puntos en juego, hay que concentrarse muchísimo, hay que ser sumamente agresivo, para mí es más sumamente muy fría, porque o sea, el que pierde un hit aquí va a perder el campeonato, con esa carrera básicamente el quinto puede ir primero, el primero puede irse el quinto, el mismo primero puede hacerse campeón, o sea, puede pasar cualquier cosa, así que hay que ser muy agresivo, echarle ganas y completar los cuatro hits.